El secretario de la Jefatura Política, José Villavicencio, nos expresa de cómo está el trabajo en la población de Chobo, de donde también el secretario nos decía. Así es, bueno, los secretarios somos un frente de apoyo de los señores funcionarios que llegan a la dependencia pública, en este caso la Jefatura Política, y donde yo laboro también como secretario de la tenencia política de Chobo. Somos un frente de apoyo que organizamos y ayudamos a los jefes departamentales para que ellos continúen con sus labores emanadas por la superioridad, que en este caso el gobernador del Guayes. Que el actual jefe político está trabajando mucho y se están reuniendo con la señora alcaldesa para planificar todo en lo relacionado a la llegada del invierno. Bueno, en Chobo mi autoridad pues ha iniciado algunas situaciones, ahora está realizando algo por Navidad, que se avecina Navidad, y reuniones extensas también como lo está haciendo aquí el señor jefe político en el, en los días jueves se reúne con todas las autoridades del cantón, también la alcaldesa de Milagro y los funcionarios de gobierno para canalizar la época invernal y todo, en eso, en ese aspecto yo he visto que hay concurrencia y de todas maneras están ellos haciendo algo por el cantón. Que así también se recomienda a la ciudadanía no comprar camaretas y no pasar una Navidad y un fin de año sin tener que lamentarse por alguna mala maniobra. Al comprar estos artefactos explosivos decía el secretario. Sí, efectivamente, como secretario tengo que estar de ley con el señor jefe político, pues soy de todas maneras el frente de apoyo del funcionario para ayudar en lo que más se pueda, en los conocimientos, no sé, en alguna otra situación. Se avecina un año nuevo usted, ¿cuáles son las recomendaciones para no comprar camaretas? Bueno, sería que todas las personas estén quemando a su viejo, o pienso yo de que formen un punto estratégico donde quemen a los viejos para no afectar a las comunidades cercanas donde están en sus casas. Y no comprar camaretas. No comprar camaretas, sino que no sean explosivos, sino solamente sencillos nomás. Así, el señor secretario y la jefatura política atienden al despacho, ya que el señor jefe político se encontraba en una reunión en la gobernación en la ciudad de Guayaquil. Un informe para Telemilagro.